Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol Seguimos en 678 en su programa 999 y siempre tuvo la palabra ella, yo no se la cedo, Tatia Almeida Primero creí, señores caballeros, que nos iban a felicitar por ser mañana el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Gracias Si acaso, fisteco de víspera Qué lapsus, ¿no? Bueno Les quiero además invitar en nombre de los que estamos convocando para la marcha del 24 de marzo recordando, repudiando el golpe cívico-militar clerical No se olviden de agregar clerical La vamos a hacer como siempre Estamos convocando las abuelas de Plaza de Mayo hijos, hermanos, familiares y madres de Plaza de Mayo línea fundadora bajo la consigna Una justicia democrática basta de corporación judicial Esa es la consigna central Nos vamos a juntar, como siempre, tipo 2 de la tarde en Avenida de Mayo, 9 de Julio marchando hacia por Avenida de Mayo Plaza de Mayo con la bandera con la foto de nuestros hijos Y lo otro Este jueves, o sea, mañana Será juzgada en juicio oral y público la señora Cecilia Pando por el delito de daño agravado por haber violado la ley número 1653 cuando cubrió con pintura los pañuelos en la Plaza de Mayo Todo eso que está alrededor de la pirámide es un sitio declarado sitio histórico y no puede haber hecho eso Entonces, mañana a las 10 de la mañana en Beruti 3345 tercer piso va a empezar el juicio a esta señora que puede llegar a ser de 3 meses a 4 años Así que, bueno estamos invitando todos los que nos quieran acompañar donde una vez espero que se haga justicia legal jamás justicia por mano propia Así que nos esperamos Clarísimo Tati, querida Así que el 24 de marzo a la marcha y mañana juicio, castigo y ahora corte